¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. Seguimos con esta lista de los 100 verbos más usados en inglés. The top 100 verbos más usados en inglés. Hoy vamos desde el número 70 hasta el número 66. ¡Bien, nos vemos en un minuto! ¡Suscríbete! Ok, ok, bienvenidos de nuevo a Utalk TV. Utalk TV es el canal dedicado al inglés y focalizado sobre todo a la pronunciación y a la fluidez. Carlos y yo aprendimos de mayores, nadie apostaba ya por nosotros en los idiomas y nosotros lo hemos conseguido. Así que si nosotros hemos podido, tú también puedes. Si te sientes identificado con este canal, ¡suscríbete! ¿Cómo te suscribes? Dándole aquí a este subscribe que tienes aquí, suscribirte. Le das desde el ordenador explicable, ¡subscribe, subscribe! Sobre todo, hit the bell, dale a la campanita, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de todos los vídeos que vamos subiendo. Bien, y arrancamos con este verbo número 70, number 70, y hoy es el primero de los verbos, es el verbo to watch. To watch, primero, ¿qué significa to watch? To watch significa vigilar o también significa ver, ver, observar más bien. Ahora vamos a verlo con unas cuantas frases. Primero, vamos a ver cómo se conjuga el verbo en presente y en pasado, es un verbo regular. Quiere decir que simplemente hay que añadir ED, ED como por escrito y un sonido D o T. Simplemente piensa en una T y te va a salir, ¿vale? Watch, today I watched, yesterday I watched. Y últimamente he visto, lately I have watched, ¿ves? Simplemente tienes que pensar que presentes watch, pasado watched, watched, como chitón, chitón, chitón. Esto que decimos en España que es chitón, le quitas las vocales, chit, chit, chit. O el mono, la mona de Tarzán que se llamaba chita, quitas las vocales, la hila, te queda chit, chit, chit. All right, so chit, watched, watched, eh, chit. O cuando dices a alguien por la calle, eh, chit, chit. So watched, lo típico, ver la tele. I'm gonna watch TV, ¿ok? Voy a ver una película, I'm gonna watch a movie. ¿Viste una película ayer? Did you watch a movie yesterday? Very good. ¿Cómo observar, observar? No voy a participar, prefiero mirar, no voy a participar, prefiero mirar. I'm not going to participate, I'm just going to watch. I'm just going to watch. Very good. ¿Cómo vigilar, fíjate? ¿Puedes echar un ojo a mi clase? Tengo que salir un momento. I have to leave for a minute. Can you watch my class? ¿Ok? Can you watch my class? I need to go to the bathroom. Watch, vigilar, watch. También te tienes a watch out. Ten cuidado, watch out. If you're going to drive tonight, watch out because it's going to rain a lot. Good. And also, también acuérdate, remember that a watch es un reloj. A watch, ¿ok? A watch. A watch es un reloj de pulsera. And a clock es un reloj más genérico de pared. ¿Sí? All right. So you better watch out. Más vale que tengas cuidado. 69, number 69, understand. Pronunciación. Understand. Tenemos letra clave de la R. Under, understand, understand. Pasado es un verbo irregular. Quiere decir que no basta con añadir E, sino que hay que memorizar, pero simplemente una palabra. Que es understand, pasado, understood. Yes, I understand everything. Entiendo todo. Lo entendí. I understood it. Nunca lo he entendido. I've never understood. I've never understood it. ¿Sí? No tiene más complicación. Understand, understood. No he entendido nada. I didn't understand anything. Fíjate, I didn't. I didn't understand N. Como con E. Anything. Si lo repites todo junto. I didn't understand anything. Repite. I didn't understand anything. Y con detonación. No. I didn't understand anything. Very good. All right. Algunas palabras derivadas. Por ejemplo, lo que yo entendí fue, my understanding was that the meeting started at eleven. Por ejemplo. Lo que yo tenía entendido. Lo que yo comprendí. My understanding was that the meeting started at twelve. Lo que yo tenía entendido. Luego, un malentendido es I'm misunderstanding. Oh, I'm sorry. That was a misunderstanding. ¿Ok? O perdona que te malentendí. I'm sorry I misunderstood you. ¿Ok? Yes. So, to misunderstand. En este caso es mal comprender, por así decirlo. I'm misunderstanding. Es un malentendido. And my understanding was, lo que yo tenía entendido fue que. Do you understand? Very good. Do you understand? All right. Cool. Now, number 68. To lead. To lead. Fíjate que to lead significado es dirigir o también guiar. Es un verbo irregular. Por lo tanto, va a ser lead, lead, lead. ¿Sí? Lead, lead, lead. Ok. So, por cierto, lead también es plomo. Lead. Se escribe lead, pero se pronuncia lead. Como el pasado de lead. Aunque el pasado de lead es lead y se escribe L-E-D. All right. So, lead, lead, lead. Letra clave L. Manuel, Miguel, Raquel, lead. Lead. Ok. Lead, lead. The guide will lead you through the city. Ok. So, don't worry. The guide will lead you through the city. También to lead es dirigir. ¿Vale? Dirigió la empresa durante tres años. He led the company for three years. He led the company for three years. If you want to repeat. He led the company for three years. Cuando lo tengas todo junto, haces la entonación con la técnica del yes, hey, no. Si no la conoces, clica aquí luego en la tarjetita y te explicaremos cuál es la técnica del yes, hey, no. En este caso, yes, he led the company for three years. ¿Repite? Yes, he led the company for three years. Entonación. Yes, he led the company for three years. Good. También es llevar, por ejemplo, una buena o una mala vida. He led, por ejemplo, una vida muy dura. Llevo una vida muy dura. He led a tough life. Right. Ok. También es como liderar. ¿Vale? Como ellos están a la cabeza del mercado. Sería they are leading the market on English teaching. Ok. Yeah, that's a huge company. They're leading the market on that. Alright. So, ese es el verbo to lead. No tiene mucha más complicación. El siguiente, number 67, es el verbo to change. Verbo regular, por lo tanto, change, pasado, changed. Presente perfecto, changed. Ok. Yes, voy a cambiar. I'm going to change. El cambio, he changed. El nunca ha cambiado. He's never changed. ¿Vale? Es como mantén una T en tu cabeza. Changed. Changed. He's never changed. Good. Pronunciación no tiene más que ché. Es como ché, change. Change. Lo único que lleva la letra clave. Ché, 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 ché. Recuerda la letra clave. R, R, L, S, H, G. June, July, jacket, change. Y la I como una E. En este caso, change. ¿Por qué clave? Porque solemos decir imagine en lugar de imagine. Solemos decir jacket en lugar de jacket. Y solemos decir change. Bueno, change no tanto. Por algún motivo, esa lo sabemos, lo sabemos hacer bien. Pero tenlo en mente. Keep it in mind. Change. Alright. So, change, changed. Unas cuantas frases para que lo veas. Necesitas cambiar. You need to change. Como es muy fácil, vamos a trabajar la unión de palabras. You need to change. Se convierte en you need to change. You need to change. You need to change. En donación. Yes, you need to change. Good job. Alright. Necesitas cambiar el teléfono. You need to change your phone. Todo junto. You need to change your phone. You need to change your phone. Yes, you need to change your phone. Good. Yes, you need to change your phone. Your phone. Yes, you need to change your phone. Good. Alright. Vamos a cambiarnos. Intercambiar también significa, ¿vale? Pero en este caso se usa en plural. Es curioso. Siempre me llamó la atención esto cuando lo escuchaba en Estados Unidos, ¿vale? We need to change. We need to change chairs. ¿Ok? We need to change places. Tenemos que cambiarnos de sitio. We need to change places. We need to change chairs. ¿Ok? Intercambiar. Pero se pone como en plural. Change. Good. Tienes que hacer un cambio. Es con make. You need to make a change. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Yeah. Alright. Change. Good. Necesitas cambio. Do you need change? Aunque en este caso es un nombre. ¿Vale? Y vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Otra cosa. Mariposa. Let's change gears. Alright. Let's change gears. Now. What are you doing tomorrow? ¿Ok? Are you up for dinner? Very good. Alright. Now it's 67. 66. To learn. This is the last verb today. Aprender. To learn. Letra clave L. Letra clave R. Learn. Letra clave Manuel Miguel. Para trabajar la L. Manuel Miguel Raquel. Learn. Para trabajar la R. Sister paper. Err. 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 Learn. 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 Very good. Alright. Significa aprender y memorizar. También hay algunas otras variaciones que vamos a ver. Es un verbo regular. ¿Vale? Learn. Learned. Learned. Acabado en ED. Ten una T en tu cabeza. De hecho, este verbo es irregular en... Creo que en inglés británico. Y se escribe como... Learned. Acabado en T. No cambia nada en el oral prácticamente. Alright. So. I'm going to learn. Yesterday I learned. ¿Ok? Really simple. Very good. Horki doki. Estoy aprendiendo mucho. ¿Nos cuantas frases? I'm learning a lot. A lot. Learning. I'm learning a lot. ¿Estás aprendiendo mucho? Are you learning a lot? Yes. Good job. Alright. Tengo que memorizar el guión. I need to learn the script. Script. Guión. Script. I need to learn the script. I need to learn the script. And... Si quieres enfatizar, aprender memoria es to learn by heart. Lo tienes que aprender de memoria. You have to learn it by heart. Good. Alright. Enterarse también. Es como find out. Es ligeramente un poquito más formal en mi opinión. No sé si estaría en lo cierto, pero... ¿Qué vas a hacer si ella se entera? What are you going to do if she finds out? Puedes decir... What are you going to do if she learns about it? What are you going to do if she learns about it? Cuando me enteré, me enfadé mucho. When I learned... When I learned about it, I got angry. Okay. When I learned about it, I went up the wall. I went up the wall. I went ballistic. Good. Averiguar, ¿vale? Él averiguó quién era el criminal. He learned who the criminal was. He learned who the criminal was. Criminal. No criminal. Fijaros que criminal se escribe igual y lo que más cambian son las letras claves, que son la R, la I como una E y la L. Criminal becomes criminal. Criminal. Smooth criminal. Awesome, smooth criminal. ¿De quién es esta canción, por cierto? Leave a comment. Good. Aprender por experiencia. Una kind of... Más o menos una frase hecha, ¿ok? Learn. He... I like to learn by experience. That's a very well... A good way of learning, ¿ok? Learning by experience. Aprendí mucho de ti. I learned a lot from you. Yes, I learned a lot from you. Everything I know today is because I learned it from you. So, thank you so much. Good. And... Y también, fíjate. Te voy a dar tu merecido. I'm going to teach you a lesson. O el opuesto sería... You're going to learn the lesson. So, there's nothing wrong with it. I know it was tough. Has sido duro. It was tough. You made a mistake. Has cometido un error. Pero... Así... Lo has aprendido bien. ¿Ok? That way you learned the lesson. Es como una frase hecha. Has aprendido tú... Has tenido tu merecido. You learned the lesson. You learned the lesson. All right, guys. So, aquí tenemos estos cinco verbos de hoy. Espero que te hayan gustado. I hope you liked the lesson. And I hope you learned a lot too. Let us know if you have any questions. And subscribe to the channel. And, por favor, prueba nuestro UTAG TV Plus por $9.90 al mes. Y si quieres probar un mes gratis, simplemente tienes que darle a la tarjetita y usa nuestro código MESGRATIS. Entra en www.hablaringles.online y probarás un mes de nuestro curso online basado en todos nuestros libros con entregas de hasta 450 horas de clases formales, como te digo, basadas en nuestros libros de UTAG. All right, thank you so much and see you next time. Bye, bye. UTAG TV Plus es el curso de inglés online definitivo con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros. ¿Quieres probar gratis un mes? Simplemente dale a la tarjetita o entra en www.hablaringles.online y con el código MESGRATIS puedes tener un mes gratis sin compromiso. See you later, alligator. ¡Suscríbete al canal!